Conociendo al Espíritu Santo, el concepto de Dios Padre. Cuando se bucea en profundidad en el concepto de Dios que muchas personas tienen, se llega a la conclusión de que muchos propiamente le tienen miedo a Dios. Le rezan y le ofrecen ritos porque tienen miedo que algo malo les suceda, si no lo hacen. También una educación religiosa inadecuada se ha encargado de incrustar en la mente de muchas personas una imagen terrible de Dios. Un Dios más vengativo que los mismos seres humanos. Muchos padres que les han fallado a su familia son un obstáculo para que sus hijos puedan tener un concepto de Dios como Padre bondadoso y perdonador. San Pablo nos hace ver cómo, dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va conduciendo hacia Dios hasta encontrarlo como un Padre bondadoso. El Espíritu Santo, desde las profundidades de nuestra subconciencia, nos va induciendo a considerarnos con todos los derechos de un hijo en su casa. Las palabras de San Pablo en su Carta de los Romanos son muy expresivas. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. En la Carta a los Gálatas, Pablo repite el mismo concepto. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió al interior de ustedes al Espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Según San Pablo, dentro de nosotros, templo de Dios, está el Espíritu Santo. Una de sus primeras misiones es ir provocando en nosotros la experiencia de Dios como de un Padre bondadoso. A ese concepto de Dios no se llega a base de razonamientos puramente intelectuales. Es un don del mismo Dios por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.